Paso 1. Sol, primera cuerda, segunda cinta. Paso 2. Sol, primera cuerda, segunda cinta. Paso 3. Sol, primera cuerda, segunda cinta. Paso 4. Sol, primera cuerda, segunda cinta. Paso 5. Sol, primera cuerda, segunda cinta. Paso 6. Sol, primera cuerda, segunda cinta. Paso 7. La, primera cuerda, tercera cinta. Paso 8. Sol, primera cuerda, segunda cinta. Paso 9. Sol, primera cuerda, segunda cinta. Paso 9. Sol, primera cuerda, segunda cinta. Continúe estudiando las canciones completas del método. Paso 1. Mi, tercera cuerda, entre la primera y la segunda cinta. Paso 2. Do, segunda cuerda, segunda cinta. Paso 3. Si, segunda cuerda, entre la primera y la segunda cinta. Paso 4. La, segunda cuerda, al aire sin pisar. Paso 5. Do, segunda cuerda, segunda cinta. Paso 6. Si, segunda cuerda, entre la primera y la segunda cinta. Paso 7. La, segunda cuerda, al aire sin pisar. Paso 8. Do, segunda cuerda, segunda cinta. Paso 9. Paso 9. Si, segunda cuerda, entre la primera y segunda cinta. Sonaría así. Continúe estudiando las canciones completas del método. El testamento. Paso a paso. Paso 1. Sol. Primera cuerda, segunda cinta. Paso 2. Sol. Primera cuerda, segunda cinta. Paso 3. Sol. Primera cuerda, segunda cinta. Paso 4. Paso 4. Sol. Primera cuerda, segunda cinta. Paso 5. Sol. Primera cuerda, segunda cinta. Paso 6. Fa. Primera cuerda, segunda cuerda, segunda cuerda, tercera cinta. Paso 9. Paso 9. Do, segunda cuerda, segunda cuerda, segunda cinta. Sonaría así. El testamento. Continúe estudiando las canciones completas del método. Las cuatro estaciones. Sonaría así. Paso 4. Virtuo 2. Finera cuerda, segunda cinta. Paso 5. Paso a paso Primer paso Do, segunda cuerda, segunda cinta Segundo paso Mi, primera cuerda al aire, sin pisar Tercer paso Mi, primera cuerda al aire, sin pisar Cuarto paso Mi, primera cuerda al aire, sin pisar Quinto paso Re, segunda cuerda, tercera cinta Sexto paso Do, segunda cuerda, segunda cinta Séptimo paso Sol, primera cuerda, segunda cinta Octavo paso Sol, primera cuerda, segunda cinta Noveno paso Fa, primera cuerda, primera cinta Continúe estudiando las canciones completas del método Noveno paso Noveno paso Noveno paso Noveno paso Noveno paso Noveno paso Solo Noveno paso Gracias.